¡Hey! ¿Qué pasa, tavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, Nintendo 2DS. Esto no es publicidad, esto es un consejo. ¿Por qué hago este vídeo? Porque, lamentablemente, en el día de ayer... Yo esto lo estoy grabando en domingo y probablemente lo veáis en lunes, ¿de acuerdo? Para mí el día de ayer fue sábado. El sábado por la mañana se me rompió Nintendo 3DS XL y se me rompió de una manera muy natural, que es que a mi hijo se le cayó al suelo. Muchas veces se ha caído y nunca ha pasado nada, pero hasta que llegó el momento en el cual sucedió. La consola se partió. Con lo cual, ayer por la tarde, sábado, tuvimos que ir a la tienda a comprar otra Nintendo 3DS XL. Pero como estaba descatalogada, solo tenía dos opciones. O comprar Nintendo 2DS, que ha sido mi elección y ahora os explicaré por qué, o comprar Nintendo 2DS XL. ¿Ok? Entonces, en el vídeo de hoy lo que vais a ver es mi opinión, ¿de acuerdo? Habiendo probado Nintendo 3DS XL hasta el día de ayer, y haberla comparado con Nintendo 2DS y con Nintendo 2DS XL. Para que los que veáis este vídeo, podáis tener una opinión completamente honesta sobre los productos y podáis decidir, bajo a mi criterio y mi opinión, si os convencen mis explicaciones, ¿de acuerdo? Porque yo lo que voy a dar es mi opinión. Pero siempre extenta de cualquier tipo de trato de favor, porque este vídeo, honestamente, como os digo, no está patrocinado ni pagado por Nintendo. Es mi experiencia de haber roto una consola y tenerme que ir a comprar otra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo fui ayer por la tarde a comprar la videoconsola, el primer factor que tuve en cuenta a la hora de comprar la videoconsola fue el factor precio. No nos vamos a engañar. Yo fui a la tienda viendo que una consola valía 149 euros, Nintendo 2DS XL, en naranja, blanco o en negro o azul, ¿de acuerdo? Porque las versiones especiales pues ya eran más caras, versus una consola Nintendo 2DS, la cual pues valía 89,90 en blanco y rojo y había opciones de 82,90 si la compraba en azul y negro porque es menos vendida. Ok. Esta consola también venía con una oferta que era con un videojuego, el cual podéis ver ahí, Super Mario Bros. 2, el New Super Mario Bros. 2, el cual yo ya tenía en formato físico, que ahora os explique toda la jugada que hice, ¿de acuerdo? Entonces yo ya iba predispuesto a comprar una consola que fuera, pues bueno, pues parecida a Nintendo 3DS XL y por eso Nintendo 2DS XL me llamaba la atención, pero quería darle una oportunidad a Nintendo 2DS porque en el fondo me proporcionaba ciertas cosas. La primera era que, oye, yo siempre había tenido la consola de concha y pudiendo comprar una consola que no fuera de concha, la sensación de comprar un producto nuevo era todavía mayor porque esta consola en el formato que tiene es diferente a lo que yo ya tenía y a mi hijo también le ha parecido una consola más nueva que si hubiera comprado Nintendo 2DS XL que parecía una continuidad, ¿de acuerdo? Es el primer factor. Compras algo que si vienes de 3DS XL, pues te parece diferente y eso te puede hacer cierta ilusión. Pero luego, los factores lógicos del marketing, estos que siempre nos influyen a la hora de elegir en nuestro subconsciente, en el mío, principalmente me decía, si Nintendo 2DS XL es nueva, será mejor. Si Nintendo 2DS XL tiene la pantalla más grande, será mejor. Si tiene mejor procesador, será mejor. Si tiene altavoces estéreo, será mejor. Y claro, todo eso, el peso del marketing, que es lo que yo siempre digo, hace que mucha gente compre Nintendo 2DS XL, inducido por el tema del marketing. Cuando, cuando, en realidad, cuando tienes el producto en la mano, que es para lo que yo vengo a hacer este vídeo, esta consola Nintendo 2DS es mejor. Mejor en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Y os lo voy a explicar el porqué. El primer factor en el cual esta consola es mejor, aparte del precio, ¿de acuerdo? Es que esta consola ergonómicamente es más cómoda. Para una persona adulta o un adolescente, esta consola es más cómoda, porque con unas manos medianas como las mías, la coges de una manera mucho más ergonómica, ¿ok? Con lo cual, esta consola en manos de un adulto e incluso de un niño, por el motivo que os explicaré ahora, es mejor. Porque, por ejemplo, en un niño 2DS XL, con la pantalla de arriba balanceante, porque no es del todo fija, en Nintendo 2DS XL, y que el peso no está tan bien repartido, aunque más o menos las dos consolas pesan lo mismo, es más cómoda de coger también para un niño esta consola, ¿ok? Con lo cual, eso es algo que tú te llevas. Más ergonomía. En segundo lugar, el tema del sonido. Voy a activar la consola para que veáis el tema del sonido. La tengo ahora en Sleep Mode. Y aquí tenéis el tema del sonido. Que aunque sea un altavoz mono, que es frontal, suena mejor por este hecho. ¿Por qué es frontal? Porque en Nintendo 2DS XL, con las palmas de las manos, tapar los altavoces que están colocados en la parte inferior. Y esto para mí es un fallo de diseño. Cosa que en Nintendo 3DS XL no lo tenía, porque lo tenías delante, los dos altavoces estéreo. Entonces, dentro de los dos modelos que hay ahora, 2DS y 2DS XL, voy a bajar el volumen, es mejor este audio que no el de 2DS XL. Por lo tanto, funcionalidades de ergonomía y de audio, dos puntos a favor de esta consola. Otro punto a favor de esta consola, aunque parezca increíble, es la pantalla. ¿Por qué? Porque al ser más pequeña, se ve más nítida. Y eso es un gran qué. Porque todos los juegos de Nintendo 2DS y 3DS, yo que he tenido 3DS XL, se les han visto los dientes de sierra una barbaridad. ¿Por qué? Porque en la pantalla un poco más grande, en esos juegos se les ven mal las vergüenzas. Pues en una pantalla más pequeña, se ven los textos más nítidos, que los podéis ver aquí, y los gráficos más nítidos. Con lo cual, en este tipo de juegos, o en cualquier otro, aquí estáis viendo el profesor Layton para 3DS, como podéis ver, funciona perfectamente, los videojuegos se ven mejor. Y eso, dentro de la familia de DDS, honestamente, es un gran qué. Por lo tanto, este punto también es a favor. Pantalla más pequeña, aunque parezca peor, en este caso es mejor, porque se ve con más nitidez. Aunque tenga los mismos píxeles, al ser más pequeña, se ve todo más claro. Si tú tienes algún problema de visión de cerca, evidentemente, Nintendo 2DS XL puede ser mejor para ti. Pero solamente si tienes un problema de visión, porque si eres una persona con una visión normal, como es mi caso o la de mi hijo, tener esta consola a una distancia de 20 centímetros, 30 centímetros de la cara, se ve perfecto. Se ve perfecto. Y como se ve perfecto, es mucha mejor compra, ¿de acuerdo? Que no Nintendo 2DS XL, por mucho que tenga la pantalla más grande. ¿Ok? El tema de la funcionalidad de la ergonomía, el sonido y el tema de la pantalla, ya os he dicho que marcan mucho la diferencia. ¿De acuerdo? Pero el tema que marca la diferencia, que os he dicho al principio, por encima de todo, es que pudiendo jugar a los mismos juegos, y esta consola también, como os digo, os voy a comentar, viene incluido el cargador por el precio, al igual que en Nintendo 2DS XL, en esas igualdades, honestamente, este producto, siendo 70 euros más barato, o 60 euros más barato, si vamos al precio recomendado de venta, de 89,90 versus 149,90, es mucho mejor compra. ¿Por qué? Porque encima, y ahora lo podréis ver aquí, si me saldré del profesor Layton, tienes un videojuego, ¿de acuerdo? Incluido, que en mi caso, he cogido el New Super Mario Bros. 2, y al comprar esta consola con el New Super Mario Bros. 2, he podido, el New Super Mario Bros. 2, que lo tenía comprado, poderlo vender en la tienda, ¿de acuerdo? Para que me dieran un dinero por él y poder descontarlo de la venta de esta videoconsola. Con lo cual, esta videoconsola es una muy mejor, bueno, es mucho mejor compra que no comprar directamente Nintendo 2DS XL. ¿Por qué? Porque tienes más por menos, ¿de acuerdo? En cuanto a prestaciones, porque te viene con un juego, que aquí podéis ver, el New Super Mario Bros. 2, el cual, si ya lo tienes comprado, lo puedes revender, y poder todavía ahorrarte más, como ha sido mi caso. Pero en el caso de que no lo tengas, comprarte una consola por 89,90, que es el precio base de esta, o comprártela por 82,90, que ha sido el caso mío, que ha sido la oferta por tenerla en color azul y negro, es mucho mejor compra que no comprarte una Nintendo 2DS XL, que sí, que por cuestiones de marketing parece mejor, tiene mejor procesador, tiene mejor pantalla, a nivel de tamaño, no de resolución, tiene unos altavoz en estéreo, que parecen todavía mejor, pero que a la hora de la realidad, como podéis ver, es mejor poder jugar en esta videoconsola por estas características que os he dicho. Con lo cual, desde mi punto de vista y opinión, y aquí abajo me podréis poner todos vuestra opinión al respecto, de si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, Nintendo 2DS a secas, es mejor compra que Nintendo 2DS XL, porque es más barata, porque es más ergonómica, porque el sonido es mejor, porque te viene, aunque sea un altavoz mono, de frente, porque la resolución de la pantalla es mejor, y los dos puntos que yo todavía no he probado, son el tema de la batería, ok, que es que esta batería, pues como solo hace un día que la tengo, os tendría que decir dentro de una semana o de dos, si realmente dura lo mismo que Nintendo 3DS XL, pero yo creo que sí, de acuerdo, porque la pantalla es más pequeña, etcétera, etcétera, y creo que no va a tener problemas de batería, y luego un punto que es muy importante para mí, que es el tema de la resistencia, ¿por qué? Porque la otra consola al cerrarla en ese formato concha se metía en el bolso de mi mujer, o la metía yo en, bueno, pues en la guantera del coche, etcétera, etcétera, y esa consola no sufría de arañazos en la pantalla, ni tenía problemas hasta que en el día de ayer se cayó de mala manera, ¿de acuerdo? Y normalmente aguantaba los choques, pero esta, esta es la duda, es si esta consola aguantará las caídas, los choques, las raspaduras en la pantalla de llevarla en el bolso de mi mujer o dejarla por ahí tirada, de la batería, que ya lo veré con el tiempo, y el tema de la resistencia, que también lo veré con el tiempo, porque no sé si esta consola, aunque es más barata, me durará tanto tiempo como me ha dudado Nintendo 3DS XL, y esas son mis únicas dos dudas, la resistencia y la batería, porque para todo lo demás ya os digo que es mejor esta consola tanto por precio como por prestaciones, ya que la única prestación que no justifica la diferencia de precio en Nintendo 2DS XL es la lectura NFC de los Amiibo, ¿de acuerdo? Cosa que en Nintendo 2DS no vas a tener, pero yo creo que es un mal menor dentro del ahorro que te comporta comprarte la consola 2DS con esta gran diferencia de precio. Bueno, pues hasta aquí dejo el vídeo de hoy en el cual os he dado mi opinión sincera al respecto de este producto, al cual me he tenido que comprar por la desgracia que sufrí en el día de ayer de la ruptura de Nintendo 3DS XL en manos de mi hijo, ¿de acuerdo? Y para mañana os traeré otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Fally Gates que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!